de posgrado, en la formación permanente de los gestores culturales. Evidentemente, decidimos que fuera Lima, porque quieren muchísimos gestores culturales trabajando en el sector público, en el sector privado, en asociaciones, en fundaciones, en temas muy, muy variados. Y también algunos egresados de la universidad están aquí trabajando. Hay un ejemplo de alguien que está trabajando aquí en Lima. Y empezamos de una manera muy sencilla con estos conversatorios que a veces tienen un invitado y otras veces lo que queremos es que sea un intercambio de las experiencias y las reflexiones a partir de las experiencias de gestores culturales en ámbitos muy distintos. También porque luego queremos ir poco a poco publicando este material y viendo si podemos aportar a una descripción de la situación actual de la gestión cultural en el Perú. Entonces, bien, o sea, hemos hecho, este es el quinto conversatorio. En tres hemos tenido un invitado. En dos trabajamos más entre nosotros a partir de la reflexión y la experiencia de cada uno. Es verdad que cuando tenemos un invitado viene más gente, pero a nosotros nos gustan casi más las otras sesiones. También nos gustan mucho las de los invitados, ¿no? Pero estas sesiones donde a lo mejor no estamos tantas personas, pero realmente se producen un intercambio a partir de la experiencia, a mí me parecen muy, muy enriquecedoras. Yo creo que el gestor cultural es una persona que trabaja mucho, reúne muchas experiencias, reflexiona también sobre las experiencias. Yo creo que el gestor cultural es un ser pensante, ¿no? Pero verbaliza relativamente poco de esas experiencias, ¿no? Hay pocas ocasiones de realmente decir, bueno, cuéntanos usted cuál es su experiencia y cuál es su reflexión, ¿no? Y a mí me parece que la universidad es un lugar también para crear ese espacio y ir recogiendo esa experiencia, ¿no? Y luego incluso ponerla por escrito, porque me parece que esto es un tema que en la gestión cultural también hace muchísima falta, ¿no? En publicar, ¿no? En investigar. Porque el gestor cultural, como dice un amigo mío de Barcelona, es agrafa, ¿no? Escribe, ¿no? O sea, bueno, escribe los papeles que tiene que escribir para justificar un proyecto y estas cosas, pero sus propias reflexiones muchas veces, pues, no tiene tiempo, ¿no? Y va corriendo a todas partes y todos vamos con unas urgencias tremendas, ¿no? Bueno, y este es un poquito el sentido de estos conversatorios, ¿no? Buenas noches. Y en eso estamos, ¿no? Entonces, bueno, elegimos como primer tema para cuando estuviéramos así más en familia, bueno, hacernos un panorama del público, de la participación en la vida cultural, ¿no? Porque nos parece que la vida cultural en Perú, pues, está reemergiendo después de épocas muy duras, bueno, los años del terrorismo, etcétera, etcétera. O sea, que se están formando nuevos públicos o están retornando públicos que ya había y que es muy interesante preguntarse, ¿no? ¿Quién es el público? ¿Quién participa en la vida cultural? Y cómo se puede conseguir alinear los públicos y también negar a que participen en la vida cultural, pues, quizá, personas y capas de la sociedad que no están participando, ¿no? Entonces, este era un poquito el tema que nos hemos planteado en la última sesión y también en esta, y yo simplemente quería hacer la introducción. Como somos pocos, quizá compensa hacer una pequeña ronda de presentaciones que sepamos con quiénes vamos a estar estas horitas. Mi nombre es Enrique Banús, soy profesor en la Universidad de Piura desde hace un año en la Facultad de Humanidades. Antes he trabajado en Barcelona dirigiendo una maestría en gestión cultural, unos 6 años, antes en la Universidad de Navarro, donde organizé la especialidad en gestión cultural dentro de Humanidades y de profesión, soy filólogo, estudié literatura comparada y me he movido mucho en el ámbito universitario alemán, que es donde estudié, hice la tesis doctoral, etc. Con esto creo que ya estoy presentado. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Julio Guillén, soy diseñador, soy fotógrafo, también artista audiovisual. Actualmente dirijo Validad de la Asociación Cultural y su gusto estar acá con ustedes. Buenas noches, mi nombre es Teresa Bles, soy diseñadora y estoy también muy interesada en todo lo que se refiere a arte, cultura, educación, también trabajo en Validarte. Y también estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Hola, buenas noches, yo soy Leticia, soy francesa, vengo de la Universidad de Albi, en el sur de Francia. Ahora estoy trabajando con Validarte de Asociación Cultural, terminando mi máster de Relaciones Internacionales y Cultura. Y estoy entonces trabajando en todo este ámbito de cultura, arte y educación. Buenas noches, mi nombre es Virginia Vilche, soy del Centro Cultural LibrosPeruanos.com. Dirijo el portal cultural LibrosPeruanos.com. Soy economista y gestora cultural. Buenas noches, mi nombre es Luis Sánchez, soy la primera promoción de gestión cultural de la Universidad de Albi, ahora haciendo una investigación sobre la historia industrial del Perú y ojalá eso lo pueda vincular con el patrimonio industrial. Buenas noches, soy Ivana Rayo, bachiller en Historia y Gestión Cultural, en el año 2012. Actualmente estoy trabajando en la Universidad de Piura, en el área de DIRCOM. Nada, eso es todo. ¿Cómo es la dirección? Dirección de comunicación. Sí, perdón, perdón. Bueno, yo soy Yasmin Ruiz, soy egresada de la promoción 2013, también, de la licenciatura de Historia y Gestión Cultural, la Universidad de Piura. Estoy investigando sobre el tema de la museografía y museología, en cuanto a un museo específico en su llana, y bueno, trabajo en el área de coordinación académica del programa académico de psicología, coordenando todo lo que es temas académicos y además todo lo que es creación de diplomados, todos los cursos. Buenas noches a todos, mi nombre es Alexander León, también soy egresado de la Facultad de Historia de Gestión Cultural, la segunda promoción después de Kiki. Actualmente trabajo en el Ministerio de Cultura, en la dirección general de museos. Vemos todo el tema de que es la gestión de los museos administrados por el Ministerio de Cultura y bueno, tengo a cargo la administración de la Casa de la Gastronomía Peruana, que está en el centro de Lima. ¿Y ella es? Y bueno, acabo totalmente con el profesor Ramos en la organización de sus conversatorios. Bien, pues estos somos los que prestamos. Entonces, la idea nuestra hoy era pedir a algunas personas que introdujeran el debate, de diálogo, tres están aquí, y va a venir también Natalia López del Teatro Ensemble. Supongo que llegará en algún momento, pero vamos a ir aquí por el orden que ha puesto Carla aquí en el programa. Y en primer lugar tendría la palabra Virginia Víchez. Gracias. Gracias.